Mi nombre es Jorge Fuentes, yo soy maestro del proyecto de UEAS, doy clases de escultura que lleven papel, vistos hacia la artesanía y bueno que también le llaman la cartonería La idea por ejemplo de la técnica es una técnica que particularmente es mía que tiene que ver con el ensamblaje de cartón reciclados propiamente Yo por ejemplo empecé toda esta técnica con cartones de pizza, con la nieve seca que salían de los empaques y todo eso se lo trato de pasar a ellos Yo lo que les digo es que la misma casa y un contenedor son los que nos proporcionan nuestros materiales La idea es que hagamos de las cosas que van generándose cotidianamente en la casa la vayamos haciendo un producto, claro tiene algunos pasos que tienen que seguir para que al final de cuentas se vuelva un producto un producto que bueno tenga características que al final del día sean vendibles ¿verdad? Esa es la idea Bueno en este caso por ejemplo yo la matrícula que doy trato de tener un poco un recorrido para que los alumnos tengan muchas posibilidades en cuanto a la cuestión artesanal que yo le llamo que es una artesanía muy contemporánea porque pues abarca desde un pequeño espejo hasta volúmenes grandes donde podemos utilizarlo de forma decorativa Mi nombre es Valeria y mi trabajo consiste en rescatar lo artesanal y darlo a conocer Me gusta hacer atrapasueños, alajeros, colibrís, me gusta dibujar, leer Mi nombre es Pablo Alberto Ligua Baltazar, soy una persona de 17 años Mis otros pasetiempos son como el dibujo y el gaming pero más que nada porque mi sueño es ser un creador de videojuegos aunque lastimamente no pude terminar la escuela de programación Pero cuando descubrí cartonería y he aprendido muchas cosas y he mejorado bastante como hacer manualidades como en cartonería Yo empecé a aprender porque fui a la CACO buscando clases de guitarra y pues ya no había lugar y me recomendaron cartonería Empecé porque el maestro me empezó enseñando a hacer un alajero que pues sí se me hizo bastante fácil y después me empezó a enseñar los relieves con nieve seca, texturas y pues gracias a su paciencia ahí vamos Aprendí cartonería con el profe Lo que me agrada de esta clase es que no me siento apresurado y aparte siento que evoluciono mis habilidades Mientras que en escuelas era bastante limitado aquí me siento más libre Muchas gracias por lo que me había enseñado porque me ha enseñado algunos consejos y sobre todo desde que me vio bastante potencial y sobre todo porque yo dibujo bastante bien Estoy ya haciendo piezas que pues sí, nunca me imaginé que iba a hacer Querer es poder, que si quieres es fácil Tienes que tener mucha paciencia pero todo se puede Entonces intento que no basarnos nada más en un producto sino en varios Claro, al final del día ellos son los que le imprimen lo que tiene que ver, ya lo ven ustedes las ideas y bueno pues ese gusto que tienen ellos por tal o cual cuestión que vean ellos pues como los ven son adolescentes y propios de su mundo ellos a partir de ellos eso generan también ciertos productos Lo más bonito de todo esto es que sin tener que meternos tan de lleno en esa conciencia ecológica lo estamos haciendo y creo que a partir de ahí es donde se generan esos cambios Voy a decir una frase que siempre digo que sin ser de Greenpeace ni de ninguna organización lo estamos haciendo pero ellos mismos se dan cuenta cuando salen a la calle ven un pedazo de cartón y que pueden transformar algo que les beneficie y que les reeditúe y creo que a partir de ahí nos van cayendo cada vez como decimos vulgarmente los veintes la importancia y en que radica toda esta labor que tenemos que hacer ya en un asunto ambientalista y ya de conciencia pues sí, planetaria seres humanos que también están trabajando aquí todos los que estamos trabajando aquí lo hacemos con una conciencia de verdad le imprimimos parte de nuestro cariño parte de un espíritu que al final del día bueno se oye a conciencia New Age pero el espíritu la verdad es que gastamos un montón de de tiempo dinero en buscar la la paz interior de nosotros y la verdad es que la podemos tener dentro de esa reciprocidad este también hacen y empoderan a esa gente que nos compra y saben que también son únicos porque adquieren piezas únicas así se hace bueno ese circulito y bueno pues es lo más maravilloso de todo esto la verdad la artesanía no se necesita regatear no se necesita pedir como dádivas sino es un quehacer claro, de lo más cercano al ser humano antes de haber empezado la era tecnológica a veces nos gana un poco la tentación y queremos hacer productos en masa pero con que lo sigamos haciendo pues eso bien y que sigamos enseñando las técnicas necesarias es importantísimo es nuestra identidad y entonces pueblos con identidad pueblos para adelante sin identidad pueblos perdidos y